Hola amigos, bendiciones para cada una de las personas lindas que van a ver este video. Bueno, pues nada más se me ocurrió sacar este contenido para hacerles ver pues que en mi propio terreno, en mi propia casa, viene alguien que me trata mal. Eso es algo real, no es mentira. Bueno, pues, como yo digo, se me vienen pensamientos de vender mi terreno, vender mi casa, irme lejos de acá de Jabalí. Quizá ustedes dirán, ¿por qué le está pasando eso a la comadrona? Bueno, yo como digo, soy mujer de sentimientos, porque yo, a mí pues, a mi persona, a mí misma, yo siento como que un desprecio es más que como que me dieran una cachetada, ¿no? Entonces, a la verdad, a como yo digo, me siento triste, demasiada triste. Se me ha bajado la moral, se me ha bajado, qué alegría, pues, a como seres humanos, somos seres humanos y sentimos un desprecio, bueno, pues, cuando nos hacen, cuando nos tratan mal, pues, yo soy una persona de esas. Me han tratado muy mal de la manera más baja. Ustedes se han dado cuenta que yo ando para allá, ando para acá. Hasta me lo dijeron en mi propia cara, que me quieren ver en la desgracia. Bueno, como yo digo, yo tengo a mi Dios, en ese Dios, en el cual todos los seres humanos confiamos, ¿verdad? Y a mí, no sé si han dado cuenta ya, eh, contenido no he subido por los mismos problemas. Yo me siento triste. En serio, así se lo digo. Porque, como lo vuelvo a repetir, yo soy muy sentimental, que mejor sería preferible que esa persona que me trató muy mal el día de ayer. Me mejor me hubiera dado una cachetada, pues, porque ahí murió todo, ¿verdad? Con una cachetada. Bueno, pues, uno solo siente el ardor, el dolorcito. Y ahí, ahí quedó todo, ¿verdad? Por si uno se deja también, ¿verdad? Porque yo soy una de las mujeres de que no me voy a quedar con esa cachetada. Porque simplemente yo conocí a mi padre, conocí a mi madre, y no, no hay por qué, ¿verdad? Este, quedarme con eso. Claro que no. Entonces, como esa persona se da cuenta, pues, de que yo así soy, entonces, a la verdad, trató de herirme, pues, prácticamente con esas palabras ofensivas que ni se imaginan. Dijo de que yo, que me iba a ver completamente tirada en el suelo, que me quería ver derrotada. ¿Verdad? Entonces, yo soy muy sentida. Por eso, ¿verdad? Lo que me está pasando. A como le dije a mis nueras, le dije a mi hija, que yo mejor ya no, ya quisiera renunciar. Eso de los videos. Quisiera retirarme del canal. Pero no sé, ¿verdad? Que me digan los suscriptores lindos. Quiero ver esos lindos comentarios, pues, porque la verdad, yo me siento bastante con la moral muy baja, como les dije. Que me dijo esa persona que me quería ver retirada en el suelo. Que me entran ingresos de mis partos, de mis pacientes, de los partos, ingresos de YouTube. De todas formas, de todas partes, me entran ingresos. Los cuales, esa persona me trató que yo era una creída. Pero prácticamente, yo les digo a ustedes que yo no soy ninguna creída. Porque si alguna persona no tiene, yo comparto con ella. Mi modo es así. Me dijeron que yo era una persona que me gustaba regalar dinero. No, claro que no. Yo solamente a las personas que, yo veo que son de escasos recursos. Y de ahí ya no. A nadie mata. Entonces, como les digo, ¿verdad? Yo tengo mi canal. Y eso es lo que yo estoy pasando. Más creo, ¿verdad? Que esa persona al ver este video me va a querer reclamar, ¿verdad? Pero no estoy mencionando el nombre tampoco. Pero ustedes quizá ya se van a imaginar, ¿verdad? ¿Quién es? En mi propia casa. Yo tengo el peor enemigo. Así se lo digo. Claro se lo digo. En mi propia casa tengo mi peor enemigo. Entonces, yo pues primero, como yo digo, me encomiendo mucho en las manos de Dios. Porque Él es el único que nos cuida en cualquier momento, ¿verdad? En la angustia, en la desesperación. En los momentos de aflicción. En los momentos de enfermedad. Dios es el que está con nosotros. Y de ahí nadie más. Entonces, yo no hay algo que hacer. Espero sus lindos comentarios. Los aprecio mucho, como les digo. Yo los aprecio mucho. ¿Por qué razón? Por la razón de que, si no fuera por Dios y por ustedes, no estuviera donde estoy. Entonces, la verdad, me duele mucho lo que me está pasando. Yo sé que esta persona va a ver este video, pero es la verdad lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo mentira. Porque a mí nunca me gusta mentir, ni me gusta que me mientan. Yo soy una persona así. Me gusta hablar con la verdad. Y me gusta que me hablen con la verdad. Entonces, sí, a la verdad, yo estoy pasando ahorita momentos difíciles. Momentos que me encuentro un callejón sin salida. Me dan ganas de vender lo que es mi lote, casa y todo. Y largarme de acá de Jabalí. Largarme donde nadie me halle, pues. Donde nadie me conozca. Hacer mi vida lejos de acá de Jabalí. Alejarme más de esa persona que me trató mal. Yo soy mujer de sentimientos. A mí, pues, me duele. Y les hablo claro. Y por eso he hecho este video. Para que ustedes me dejen sus comentarios ahí. ¿Qué opinan sobre esto que yo estoy pasando? Porque sí me encuentro en un momento, ¿verdad? De que no hay ni qué hacer. Esperando siempre. Como les digo, que les... Siempre que les guste este contenido, ¿verdad? Porque... No sé si voy a seguir en el canal. O voy a dejar el canal. No lo sé todavía. Pero sí hay personas, hay suscriptores lindas que sí necesitan de mí. Por la razón de que yo les hago sus envíos de medicamento natural. Pero... Lo siento por mis suscriptores lindos. Que siempre están ustedes brindando ese apoyo hacia mi persona. Los amo mucho. Los respeto también. Como les digo, de ahí les vuelvo a repetir. Estoy pasando momentos duros, momentos difíciles. Que quieren, pues... Que yo esté tirada... Que yo esté tirada... Yo soy una persona... Que me gusta ayudar a todo el mundo. No me gusta... Ser creída, como me lo dijeron una cara, que yo era una mujer creída. No. Esa persona que... Que me trató así... No sabe todavía que es una persona hipócrita. Que es una persona creída. Perdón porque me estoy... Sonando porque estoy moqueando ahí. Mil disculpas, ¿verdad? Por hacer eso. Mil disculpas por... Por limpiarme... Lo que es esa... Esa moquera que me sale, ¿verdad? Porque a la verdad... No voy a decir que no. Estoy llorando. Claro que sí. Porque, como les digo, me gusta ser realista. Me gusta ser honesta. Que sí estoy llorando. No tengo un sentimiento acá, en el fondo de mi corazón, que no se imaginan. Entonces... Eso es lo que yo les... Les quería comentar. No sé si voy a seguir en el canal. Bueno... Antes que nada, quiero que dejen sus comentarios ahí. Y siempre... Dándole las gracias a toda mi gente linda. Pues que me siguen... En mi canal. Bendiciones ahí para cada uno por nombre. Sí me duele que me han tratado que yo soy una creída. Que ando volando arriba. Pero... Dice que más grande va a ser el somatón cuando yo caiga al suelo. Pero esperando en Dios, ¿verdad? Que no sea así. Solo lo que me toca es doblar rodillas y decirle al Señor... Señor, aquí estoy. Yo sé que Él está conmigo y nunca va a dejar que yo esté tirada en el suelo. Bueno, pues mi gente linda, pues... Esperando que les guste este video. Y hasta el próximo video. Bendiciones. Un abrazo fuerte hacia la distancia. Y un besote enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!